La mañana y con este tema de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, yo creo que hay que poner una balanza. Recordemos también que habían denuncias por parte de los ciudadanos, que cuando usted iba a la DEI, pues las personas, algunas personas, no todo el personal, pero sí los atendían con mala atención, con cara amargada, por decirlo así. Pero bien, no es alegría que 1.500 personas sean desempleadas, porque recuerde que también ellos tienen familia, tienen que llevarle el pan de cada día a sus hijos. Pero bien, rabia y tristeza entre estos 1.500 empleados de la DEI que fueron despedidos. En horas de la mañana, las diferentes oficinas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos fueron militarizadas, lo que fue el preámbulo para el despido de unos 1.500 trabajadores de la institución. Los empleados reaccionaron molestos por la forma que fueron corridos, ya que aseguran que los trataron como si fueran delincuentes. La verdad que solo se tomaron la institución y la verdad que fuimos humillados completamente, porque prácticamente mandaron un patallón completo, pues. Nosotros no somos delincuentes, entonces, qué barbaridad. La verdad que está a pesar, porque hay mucho, muy buen profesional aquí. Pero bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos años tenías de la hora? 29 años. Los despedidos recibieron una nota donde les comunicaban que ya no necesitaban de sus servicios, pero no les mencionaban nada sobre el pago de sus prestaciones. No, solamente nos hicieron firmar una cancelación de empleo, que prescindía de nuestros servicios, nada más. Pero decían que le bajan prestaciones, ¿no? No, no, nada más. Todos firmamos bajo propuesto. Doña Porfiria laboró durante 36 años en la Dirección Ejecutiva de Ingresos en el Departamento de Auditorías, y asegura que se va triste, pero con la frente en alto, por haber desempeñado con honra de su trabajo. Ni modo, esto es así. Una vida de trabajo. Gracias a Dios tratamos de desempeñarnos lo mejor posible, con honestidad, con honradez. Y bueno, es lo más que podemos hacer. Las autoridades de la DEI aseguraron que la atención a los contribuyentes para cualquier tipo de trámites pendientes se reiniciará a partir del viernes 17 de marzo a nivel nacional. En este mismo tema, pero en la ciudad industrial de nuestro país militarizan y cierran la DEI en San Pedro Sula. Despidos se realizan en la zona norte. Sin piedad. Así llegaron militares y autoridades encargadas de llevar sobres de despidos a la Dirección Ejecutiva de Ingresos en San Pedro Sula. De momento es una junta de transición que va a garantizar la operatividad del sistema de administración de rentas a nivel nacional. El nombre de esta nueva institución es algo que se dará a conocer más adelante por el Presidente de la República. Don David, licenciado David, ¿cuántos serán los despidos a nivel nacional? Más o menos mil quinientos, alrededor de mil quinientas personas. Mil quinientos, hablando de San Pedro Sula y Tegucigalpa. San Pedro Sula, Tegucigalpa y las diferentes oficinas regionales en La Ceiba, en Juticalpa, Danlí, como ya. De cargos pequeños hasta directivos, el sindicato del Valle de Sula asegura estar en total acuerdo, ya que en años anteriores la ley fue una canasta de oro. Lo importante es que el señor, al leído comunicado, de los compañeros se pueden someter a un proceso de selección, los que se consideren transparentes y que han hecho las cosas bien, y que consideren en su justicia académica y que puedan tener buenos valores morales, como dice el hombre, y comunicado. ¿Usted está en cuenta con la regiandaria de la ley? Neto, pues son mis amigos y hemos hablado temas muy profundos sobre estos temas, y de hecho ustedes como periodistas, algunos han fortalecido muchas instituciones, donde han divulgado, algunos se han molestado, como empleados, como colaboradores, pero para este país hay que cambiarlos, pues para mí los cambios son fructíferos. ¿Todo las cosas en la ley? Yo no tengo pruebas, yo no tengo pruebas sobre eso, pero sí se mencionan algunos casos, principalmente dentro de los medios, algunos contribuyentes que divulgan, entonces ahí es donde está el medio del problema, pues entonces vamos a aceptar lo que venga, Dios quiera que las cosas sean transparentes. Hace el momento las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos de San Pedro Sula se mantienen militarizadas, y las atenciones al público pasaron a la segunda orden. ¡Gracias!